Hey que tal, bienvenidos a Chantoys, el canal más pinche de youtube, porque solo contamos con un jodido celular para hacer revisiones de artículos coleccionables, que pueden ser de películas, cómics, mangas, videojuegos, en fin, lo que caiga o podamos conseguir, y en esta ocasión les daremos una checada a un soldado de rap, de la serie Age of Thrones de McFarlane. Como todas las revisiones de figuras cerradas, son muy cortas, y bueno en esta ocasión les daremos precisamente una checada, a esta figura, pero dentro de su empaque, mira aquí están las 6 figuras que forman la colección, y pertenece a la serie número 33, y bueno esta es la figura que en esta ocasión checaremos dentro de su empaque. Aquí checamos lo que integra la figura, sus armas, su base. Bueno y como te decía aquí está su casco, su otra arma. Estas piezas básicamente son esculturas de una sola posición, tienen muy pocos puntos de articulación, si no es que nulos, pero bueno se compensa con el nivel de detalle que tienen todas estas figuras. Mira, observa su tipo de rostro, tipo zombie, las joyas en sus manos, sus partes de las armas. Exhibida y armada esta figura debe de lucir espectacular. Ahora te muestro la parte menos decorosa de la pieza, por abajo, pero aún así hasta en eso está detallado. Aquí se alcanza a apreciar algo su base. Y bueno su vestimenta es muy muy espectacular también. Mira aquí se alcanza a apreciar los detalles de las armas. Mira que lavadero. Sí, esta figura es muy buena, literalmente muy buena. Pues de antemano te doy las gracias por haber visto esta pequeña revisión conmigo y pues nos vemos en la siguiente. Ahí si gustas darle manita arriba o pulgar arriba al video, aunque a mí realmente no me interesa, pero al canal pues sí le beneficia bastante. Y bueno, si gustas apoyar al canal pues dale manita arriba, aunque yo insisto que no me importa, pero bueno, hermano te doy gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!